Hola que tal mi gente de pulso pod nuevamente el robótico y me encuentro con John Lucas que lo tuvimos en la alfombra de premios urbanos en Puerto Rico y ahora lo tenemos aquí en nuestra casita en Miami, como estas hermano? Bien y tu hermanito? Todo bien bro, te vimos que estas triunfando, me gusta porque son de los pocos mexicanos que estas sacando como el pecho por el género, por el reggaeton, hablan un poco de tu historia, sabemos que estas a una edad bien chamaquito, tenia 23 años, hablanos de tu historia cuando comenzaste a hacer música para que mucha gente se conecte contigo? Digo desde niño estuve rodeado como cosas de arte, ya sea baile, actuación, canto, pintura, graffiti, X o Y, entonces pero hasta los 15 años fue que decidí empezar a escribir, empiezo a escribir, trabajo mis letras y en el 2021 fue que literal saqué toda plataforma, entonces fue como unos 6 añitos de error y prueba, prueba y error, prueba y error hasta que dije este es mi estilo y este es el que queda y salimos para adelante. ¿Quiénes te motivaron? ¿Quiénes te inspiraban? ¿Habían artistas mexicanos o también los bricos? ¿Quiénes han sido como tu inspiración? ¿Los que tu has visto como que wow, quisiera parecerme a este tipo, quisiera hacer algo parecido a esto? El artista como tal, o sea tu inspiración de los españoles, de los españoles. ¿Los raperos? Exacto, o sea en ámbito, no bueno de todo, uno que empezó a escuchar música desde banda, desde regional, María HX oye, pero ya para yo tomar la decisión fue que en el ámbito de los españoles, Katy Kane, John Beef, Soge Culebra en su momento, Nato Cibaur, de los puertorriqueños pues cuando empezó a salir Bad Bunny, cuando empezó Arcángel a retomar como eso de que empezó a tener colaboraciones con Bad Bunny, Anuel, todos esos artistas empezaron a salir y yo decía wow, se ve loco hacer eso, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hago? Y fue que literal, eso fue que me inspiró como artistas pero de todo el mundo. Porque hemos visto que con el pasar de los tiempos que los mexicanos siempre han sido muy buenos raperos, yo admiro mucho artistas mexicanos que son muy duros rapeando, como me imagino que, no sé si hubo como que esa, entre reggaetón y rap, como hubo tal vez algo de que vos tenías que decidir, ok, me meto al rap o me meto a hacer un poco algo más para la baby, algo más para la discoteca, hubo como que esa decisión en algún momento de tu carrera. Pues el rap, perdón, también influyó, digo, te digo, es que hablar de los artistas que yo escuchaba es hablar de mucha gente de rap, obviamente mexicanos, Cartel de Santa, CKAN, Código 36, Adán Zapata, Acuid, o sea, todos esos raperos, literal, yo también a mí me encanta el rap, pero siento que antes existía ese algoritmo, bueno, ese... Sí, como una cierta polémica, o sea, o sos rapero o sos reggaetonero. No tanto así, sino yo no empecé a hacer rap, ¿por qué? Porque estaba muy peleado antes de que tú solo haces rap si eres de barrio, entonces yo no venía de barrio, pero fíjate que siempre tuve la mentalidad de decir, no, es que sí quiero hacer rap para enseñarles y demostrar que no solo para, no solo puedes... Una ley, no una ley, ajá. No solo puedes contar historias de barrio, que al final te cuentan muchos de los que, en verdad, por estar tatuados o pelones, dices que son... Sí, nada, son los primeros que salen corriendo cuando pasa algo. Sí, son los primeros que llegan la policía y se van, entonces la neta, pues no, fue un tema ahí que dije, no, no me puedo dedicar al rap, porque si entro niño, chamaquito, van a empezar de ese niño que... Ay, no, me evité muchas cosas, entonces se empieza a abrir el trap, el reggaeton, pero un trap como sexoso, empieza lo de, no sé si te acuerdas de los temas de la ocasión, me mata, bueno, te boté, entonces empecé a decir, ah, ven, no necesariamente ocupas cantar cosas de barrio, de calles y de fulete y de... Bueno, entonces pues fue que también tuve inspiración del rap, pero del reggaeton, pues literalmente fue, ¿por qué? Porque como dices, salgo de fiesta, veo, escucho en las discotecas, veo a las babies bailar y digo, yo tengo que poner a bailar. Y ahí vino el palo, el palo, el palo de... Creo que ha sido un tema que ha dado la vuelta y en TikTok está súper viral y por todos lados, ¿cómo nace ese tema? ¿Cómo, en qué momento lo escribís? ¿Cómo, remontémonos a ese momento? En mi cuarto, literal, pues más tiempo me la pasaba en la casa, ¿qué pasa? Estás en la casa, niño creativo, sentado, con estudio dentro, ¿por qué? Porque el estudio lo tenía yo en mi casa, bueno, una interfaz y micrófono y el... Y que eso es súper importante, porque así encontrás como tu sonido, porque estás en tu casa. Estás en tu casa trabajando, ensayando, viendo qué cortes, yo hoy en día descubrí mi sonido gracias a eso, a prueba y error, te digo, o sea, qué me gusta, qué no, qué cortes, tal, tal, y lo ves con... Cuando trabajas y te juntas con productores, que tú en tu mente le dices, a ver, haz este corte, no, así no estaría chido, y entonces como en tu mente dices, aquí viene cómo yo creé mi sonido, que nadie me tuvo que... Estás claro también, cómo quieres sonar, cómo quieres escucharte. Sí, cómo quieres escucharte, cómo quieres que se haga el corte, en qué tiempos entras, qué velocidad, tú solito lo decides y bueno, fue... Entonces en tu cuarto, ahí salió ese palo. Todo, ahí salió en el cuarto todo ese palo y después se graba el remix, ya en un estudio, ya tal, pero el... Pero en qué momento tú te das cuenta que eso empieza a ser viral en TikTok, o en qué momento pasa, te empiezan a etiquetar, empiezan a ver el movimiento, ¿cómo pasó eso? Sí, digo, también no estoy tan familiarizado con las redes sociales, entonces la misma gente es la que me decía, no, ya me sales mucho en TikTok, ya te escucharon acá, tal, tal, pero yo enfocado, yo seguí diciendo, eso X, eso es muy, muy X, yo vengo a hacer música hasta que, mira, locura, dónde estoy con la canción. No, y el remix y hasta hay viguete, hay muchas versiones, creo que ha sido un éxito fantástico. Ahora, de camino para acá, viene escuchando también al reggaetón que tuviste con Justin Quiles, ¿cómo salió ese junte? Ese fue aquí en Miami, de hecho ese se grabó aquí en Miami, ese lo grabamos aquí, pero era canción que ya existía, digo, yo ya la traía escrita, se la, lo conozco, íbamos a trabajar desde cero, pero le propongo de que, oye, ¿sabes qué? Tengo ya una persona, a ver qué onda, el no ya lo tienes, el sí gánatelo, ¿sabes? El no es seguro, el sí hay que ganárselo y buscarlo, entonces, fue eso literal de que llegué y dije, ok, el no ya existe, pues vamos a ver qué onda con el sí, ¿qué onda mi Justin? Aquí está esta canción, pum, 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 me gusta chamaquito, como dicen ustedes, me gusta chamaquito, entonces vamos a montarnos y se montó y salió una bomba. Guau, y antes de que termine este año, ¿qué más tenés, qué tenés para ese público? Colaboraciones, trabajo, viajes, conocer gente, conocer ciudades nuevas y nada, seguir haciendo esto por amor, ¿no? Envenenarte y seguir con la cabeza firme y los piecitos en el suelo. Me encanta esa madurez que tenés a tu tiempo. Y para terminar, me gustaría que le dieras como un consejo a los chamaquitos que tal vez vienen detrás de ti, tal vez están en su cuarto también soñando en este momento y piensan de que esto es súper lejos o inalcanzable de hacer y aquí una prueba de que sí se puede. Pues nada, como consejos, cumplen sus sueños, pero hay que meterle dedicación, amor y cariño, hay que tener constancia, hay que tener disciplina y no hacerlo esto por moda, porque yo siento que hoy mucha gente lo hace por moda, ¿no? Ven estas cosas, pero banda no se guíen por esto, esto superficial. El uniforme, el uniforme. Ni siquiera es de uno, a veces, uno nos ven viajando, pero no saben las madrizas que he tenido, las desveladas. Entonces, si vas a querer hacer esto, tienes que estar consciente de todo el reto que se viene, no nada más es joyas, dinero, niñas. No, padre, no es lo que menos hay cuando estás trabajando. Durísimo, pero no me puedo despedir sin que cante un pedacito de la canción bebé, que sé la que la gente está esperando eso y te dejo aquí el micrófono. Claro, y dice, quiere que le ponga música pa' que baile hasta bajo la bebé, bebimos par de botellas, y aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer. ¡Zumba!